Liconza, empresa coordinada por Cedesol, apoya la nutrición de los niños mexicanos que más lo necesitan. Convencido de que invertir en leche es invertir en el futuro de México, el gobierno de la república distribuye a través de Liconza más de 90 millones de litros mensuales de leche de la mejor calidad. Así, más de 5 millones de niños mexicanos reciben diariamente los beneficios de la leche Liconza. Gracias por ver el video.